Comprometidos con la creación del descubrimiento de fármacos avanzados y una plataforma transnacional, la Universidad de Tsinghua y la Fundación Bill y Melinda Gates decidieron unir sus fuerzas el viernes para establecer el Instituto de Descubrimiento de Drogas para la Salud Global en Beijing. En una reunión en Davos, Suiza, Q. Young, presidente de la Universidad de Tsinghua, y Bill Gates acordaron cofundar el instituto y firmar un memorando de entendimiento. Un comunicado conjunto emitido por ambas partes indicó que será el primer centro de investigación y desarrollo de su tipo en China. El instituto abordará las principales enfermedades que enfrentan muchos países en desarrollo, entre ellos China. Como un socio cofundador del instituto, la Fundación Bill y Melinda Gates proporcionará apoyo financiero, así como asistencia en el desarrollo institucional. Por su parte, la Universidad de Tsinghua invertirá varios recursos para apoyar el instituto, incluyendo científicos, programas, instalaciones, así como operación y administración. Con información de la oficina en Davos, Suiza, Noticias Tsinghua. Gracias.